Pax Rusica, 2024, segunda temporada, no se puede mirar el mundo con un solo ojo, siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad, Rusia, desde los Ares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética, conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone, produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas, Ana María Yarmoluk, Modera y Musicaliza, Federico García Blaya, analizan, debaten y proponen, investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rusica, aboga por la paz. ¡Gracias! Buenos días, acá estamos, empezando Pax Rusica, este martes 26 de marzo, son las 10.03 de la mañana, 10 y 3 minutos con 21 grados nueve décimas, un día que va a ser bastante soleado, lindo en Buenos Aires. Estamos en Radio Rebelde, RadioRebelde.ar, en YouTube, Radio Rebelde AM740 y en WhatsApp, 11269-8496, 11269-8496, este es el programa Pax Rusica, que también tiene sus redes, en arroba Pax Rusica en Twitter, arroba Pax Rusica y ver América en Telegram, el correo electrónico, y ya estamos dispuestos a saludar a nuestra conductora, hoy no tenemos a don Néstor Picone, que le mandamos un abrazo, que anda con un poco de malestar, y estamos acá. Silvana Gremolú, Federico García Blaya, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien, días complicados. Sí, como dirían en ruso, es lamentable, todo lo que ha pasado. Es difíciles días. No, es muy, no solo es difícil, es difícil creer lo que pasó, ¿no? Hoy vamos a dedicar el programa, por supuesto, al repudio y a contarles un poco, digamos, lo que pasa en Rusia, ¿no es cierto? Vamos a conectarnos con, después un ratito, dentro de un rato, con Nikolai Mikhailov, que no solo es nuestro asesor y columnista en mitos, sino que hoy va a hablar más desde el punto de vista de ciudadano de Moscú, y de una persona que hace análisis, que eso es buenísimo, que nos va a... Pero antes que nada, quiero decirle que la comunidad rusa en Argentina, de la cual soy presidenta, ayer hicimos un acto junto con 42 adhesiones de diferentes asociaciones políticas y sociales de la Argentina, hicimos un comunicado frente a la embajada rusa, y se la entregamos al funcionario de la embajada para que la haga llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores Rusia. Lo quiero leer, porque es importante la adhesión no solo individual en un acto como este, porque no es una cuestión de repudiar nada más, es una cuestión de pedir justicia al mundo internacional y nacional. La Argentina se expidió con una oración, en la Cancillería, diciendo que lamenta mucho por los... Pero no repudió el acto en sí, o sea, lo repudió, pero no pidió justicia. Tímidamente. Sí, y tenemos que entender que las vidas civiles son vidas civiles en cualquier lado, pedir justicia por la Embajada de Israel, por la AMIA, por Gaza, o sea, pidamos justicia porque los actos terroristas no se sucedan. Ahora, después veremos si son ISIS o no, o es ISIS contratado por Zelensky. Voy a ser dura hoy, así que no me voy a callar, y estoy muy mal, estoy muy mal, y mi malestar se refleja en toda la comunidad nuestra, no solo de Argentina, en cada embajada de cada país del mundo, en cada embajada rusa, llegaron gente con flores, pero yo creo que eso también es válido, pero también es válido que la comunidad pueda protestar. Claro, claro. Decir, no queremos más esto, basta de estas cosas, no pueden seguir sucediendo este tipo de cosas. Entonces yo voy a pasar a leer el comunicado que hicimos ayer, se lo mandamos al presidente Putin. El Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia residentes en Argentina y las organizaciones políticas y sociales abajo firmantes repudiamos enérgicamente el acto terrorista preparado contra civiles inocentes durante el concierto del Grupo Picnic en el centro Kroku City Hall, en la región de Moscú, Rusia, que dio como resultado 139 al día de hoy víctimas fatales, entre los que había niños, cientos de heridos y mutilados. Enviamos toda nuestra solidaridad y condolencias a nuestros compatriotas, a todo el pueblo ruso, a las familias de las víctimas fatales, y nos solidarizamos con el gobierno de la Federación de Rusia. Hacemos un llamamiento a toda la comunidad nacional e internacional a condenar y repudiar enérgicamente tanto este hecho terrorista como toda forma de violencia, terrorismo, intolerancia, discurso de odio y fobias que están invadiendo el mundo y son difundidos en los medios de comunicación occidentales. El exterminio deliberado de civiles con cualquier propósito es inaceptable. La lucha contra este mal debe ser asumida por las fuerzas probas y sanas de la comunidad internacional. Como ciudadanos del mundo exigimos que los autores, tanto materiales como ideológicos del mencionado ataque terrorista, sean castigados con todo el peso de la ley. Ese fue, leímos en el acto este comunicado, se lo entregamos al funcionario de la embajada, hicimos un minuto de silencio y pusimos flores. Fue genial, yo saludo a todas las organizaciones. Por favor, entren a nuestros medios, a nuestras redes. Ahí está todo el comunidad cuadro completo con la lista de organizaciones que adhirieron, 42 organizaciones argentinas, de las cuales se hicieron presentes muchos ayer. Habíamos en la vereda de la embajada que estaba hallada porque todos los días sufren ataques no solo verbales, sino presenciales de inadaptados, para mí. Era difícil entrar y moverse, pero fueron más de 40 personas, hicimos el acto, y para nosotros no fue simplemente hicimos el acto y ya está. No, llevamos el documento y queremos que ese documento se conteste. De ahí, hay muchas cosas que pasaron en estos dos días. Así que lo que te voy a pedir, Federico, es que al toque, creo que a las tres horas del atentado que fue a las 19.50 de Moscú, el día viernes, que fue más o menos a las 3.50 de la Argentina, a un cantautor que se llama Yaman, que está de moda, también es vapuleado por toda la liberal. Alguna vez pasamos un tema de él acá. Sí, porque se llama Yo Soy Ruso, se llama la canción más famosa de él, pero bueno, él hizo una canción rápidamente dedicada a las víctimas, y yo quiero que la escuchemos toda hoy. Así que te pido que... Dale, vamos con eso entonces. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no creo que puede haber alguien que le pueda quitar una vida de esta forma a una persona. Tremendo. No puedo ni hablar. No, no, no me imagino. Bueno. Tenemos a Ana también. Estamos conectados. Vamos a saludar a Ana. ¡Privet, Ana! ¡Cáctela! ¡Privet! ¡Dobre dien! ¡Buenos días desde Mar del Plata! Un saludo, un abrazo. Un abrazo a la comunidad de descendientes de rusos, eslavos y todos los que también cada día nos hacen llegar sus condolencias. Las vamos a transmitir, las estamos transmitiendo todos los días a través de las redes sociales y también en el acto que se hizo ayer también. Muchas gracias, Silvana, por haber juntado, organizado un poco a la gente para poder hacerlo. Hay muchísima gente que nos dice qué pueden hacer, a dónde escribir. Bueno, pueden escribir a las redes sociales directamente que tienen relación con Rusia, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, sus embajadas, el Facebook, el Twitter. Acá en la embajada, en Rodríguez Peña, perdón Ana que te interrumpa, Rodríguez Peña y Guido, por Rodríguez Peña, pueden, el que quiera, puede asistir, pueden averiguar a través de la página. Hay un libro de condolencias como en todas las embajadas abiertas. Algunas embajadas abrieron un libro electrónico, estando en cada país pueden expresar sus condolencias, pueden llevar flores. Hay un altar que hicimos ayer. Bueno, no, el altar estuvo hecho desde el primer momento, pero nosotros ayer sumamos flores y está a disposición de cualquier persona que quiera asistir y acercarse, a dar sus condolencias. Sí, Ana, disculpa. Sí. No, también en las iglesias hay mucha gente que llama, que comenta, que manda mensajes de solidaridad, porque también es un poco eso. Frente a las agresiones o a los actos terroristas en otros países, la comunidad, en los medios de comunicación se hicieron como, no campañas, pero automáticamente reaccionaron como repudiando los actos terroristas inmediatamente y diciendo la gente, yo soy, no sé, yo soy, cuando se cometieron los actos terroristas, y en los medios se trata el tema, en nuestros medios se trata el tema como si, como si ellos, si los rusos se merecieran tener lo que sucedió. No, no repudiando el hecho, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, lamentable, sí. De una forma como, bueno, bueno, hay un ataque, así, sin ninguna, sin ninguna reacción como negativa hacia ese acto terrorista. No, y además hay muchos medios que, como ahí nuestro comunicado está, que los medios mismos inflan de esta forma la rusofobia, en algunos medios de Europa, puntualmente en la televisión española, se solidarizaron con el maltrato que les dieron a los terroristas que no solo confesaron su, el acto en sí, sino que, digamos, es... Sí, están en los videos. Están en los videos. ¿Esos fueron detenidos en el local? Sí, no, uno, después vamos a contar un poquito, pero, digo, los medios de comunicación se solidarizaron, no con los 137, 39 hoy víctimas y con todo lo que pasó, sino con el maltrato que les dieron las fuerzas armadas rusas a los detenidos, que, yo no digo, nadie los mató, o sea, nadie los fusiló, porque eso es una de las conjeturas que se hacían. Después había gente en nuestros medios, puntualmente en C5N, lo tengo que nombrar porque yo amaba ese canal en algún momento y ahora como que me estoy pensándolo, invitando a opinadores que ni siquiera tienen historia, no saben lo que es la historia de Rusia, diciéndole que es posible que Rusia, no lo dijo directamente así, pero lo dio a entender, que, no sé, a lo mejor Rusia misma fue la que... Y provocó esto, sí, para seguir la guerra en Ucrania. Y yo la verdad, a veces creo que... Eso es no conocer el pueblo ruso, no conocer la idiosincrasia, porque eso jamás lo haría. Además, jamás lo dice, yo no puedo creer en lo que pasó, pero en cada corazón de Rusia va a quedar el 24-02-24 para toda la vida. O sea, no se puede, o sea, no se puede ser... No, el 22-02-03-24. Disculpen, pero estoy un poco... No se puede ser tan malandra, tan... No, y además, conociendo al pueblo ruso, ¿no? Por toda la historia que ha traído, no el ruso, el lago en general, los ucranianos también, porque Ucrania no es el gobierno, ¿me entienden? Es una lucha entre hermanos, pero no es el gobierno los ucranianos. O sea, hay que dividir el terrorista de su presidente de la población, que ellos también sufren esto, ¿me entienden? O sea, tienen que entender, para eso hay que saber historia. Cuando invitan a gente así, la verdad, que vapulean mucho nuestra historia y subestiman un gobierno que está a cargo de esta situación y que en dos días, prácticamente, no, en 24 horas, encontró la línea de dónde salen las patitas de este, digamos, atentado islámico. Además, es desconocer la actitud, mezclar al islamismo con el ataque islámico, como ellos dicen, del estado islamista, con el musulmanismo es un error terrible, porque Rusia no tiene problema con los musulmanes, porque tenemos la mitad de la población musulmana. No se puede creer las aberraciones que he escuchado en estos dos días. Pero bueno, no me voy a calentar, voy a saludar a Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Dobre bien. Ahí está, con el micrófono cerrado. ¿Estoy escuchando? Sí, creo que es de tu compu, ¿sabes? A ver, fíjate si... A ver, Nicolás, ahí está, ahí está, Nicolás. Ahí está, Nicolás. Hola, hola. Les saludo a todos desde Moscú. Bueno, y gracias por invitarme para poder hablar de esta tragedia. Gracias a vos por estar, porque hoy vamos a hablar contigo como ciudadano, ciudadano además pensante. Contanos cómo... Bueno, tú también, tú también eres ciudadana rusa. Sí, es verdad, es verdad. Yo soy ciudadana del mundo, yo creo que voy a tener unos 35 pasaportes. Nada, nada, estoy... Nicolás, ¿cómo fue, cómo se enteraron, cómo pasó todo? Porque, bueno, la solidaridad del pueblo ruso es tan enorme, tan enorme. A los pocos minutos de suceder todo esto, la gente hacía cola en los hospitales para donar sangre, trataban de ayudar, digamos, el barrio entero trataba de ayudar a los bomberos, se levantaron, porque era tarde ya. Claro, claro. Es impresionante. Nicolás, contanos. Bueno, sí, me da la impresión de que estás hablando de una cosa espectacular, porque yo me imagino que el objetivo de los terroristas en ese atentado fue exactamente quebrar nuestra voluntad y, bueno, dañar, bueno, lo que más apreciamos es la unidad del pueblo. Y claro está que eso también está vinculado con las recientes elecciones, ¿no?, que demostraron la voluntad del pueblo y demostraron, bueno, el carácter, ¿no?, la voluntad de apoyar a nuestro presidente, porque, bueno, tal vez no parecen a las elecciones, sino a un plebiscito, que en realidad fue una expresión unánime del pueblo ruso, apoyado por todas estas nacionalidades, bueno, más de 100 nacionalidades, que habitan en el país, y que, bueno, como acabas de decir, bueno, casi la mitad son musulmanes. Por eso, bueno, tú estabas dando ejemplos. Bueno, pues, recién escuché ayer, parece salió la información de que más de 2.000 litros de sangre. 2.000 litros de sangre. Sí. Pues, nada, además, bueno, vale la pena subrayar que, bueno, cómo actuaron los rusos, los que estaban en la sala de conciertos, y eso también es importante porque demuestra nuestro carácter y demuestra la decisión, ¿no?, porque... La elección también, ¿no, Nicolai? Es una elección, escaparse solo o ayudar a otras personas a salir, ¿no es cierto? Exactamente, a eso me refiero, porque no sé si han hablado de esto, pero me imagino que esto ya todo el mundo lo conoce, que, bueno, había dos muchachos, uno de 15, otro de 14 años, que estaban ayudando al público para... Para evacuarse. 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 Para evacuarse del edificio, de la sala, porque naturalmente los terroristas, lo primero que hicieron fue bloquear las salidas, digamos, principales desde la sala. Y esos muchachos, bueno, que... 14 y 15 años, esos chicos, yo te voy a ayudar un poco, porque conocí la historia también, no, acá nadie se entera de nada, no te preocupes, para nosotros es una novedad. Son chicos que estaban haciendo, como trabajando fuera de hora de clase, ayudando, y trabajaban como acomodadores en ese teatro, eran del barrio los dos. Y por eso sabían todas las salidas, y salvaron más de 400 personas. Así que, perdón, te corté, yo tenía que decirlo. Seguí, seguí, Nicolai, con otros ejemplos o con este mismo. Está muy bien. Y, bueno, aparte de eso, ya sabemos que hubo un hombre quien logró desarmar a uno de los terroristas, sacándole la carabina y dándole duro en la cabeza con la culata. Así que, imagínense. Sí. También tenemos un caso cuando un inválido en las ruedas que estaba también atendiendo el concierto, tratando de salvar la vida a su mujer, porque estaba con una mujer en el espectáculo, bueno, trató de cubrirla y se quedó, bueno, muerto, ¿no? Muerto, sí, por salvarla. Por un balazo. Así que, todo esto es una muestra de que, bueno, todos los sufrimientos que hemos tenido nos han permitido tener una cosa que es importante, es el poder de resistir, el poder de responder, porque naturalmente hay mucha discusión actualmente después del discurso de Putin, parece que fue domingo o lunes cuando habló del atentado y cuando habló de que, bueno, hay que vengarse y que la venganza va a dirigirse no solamente a los, a los, bueno, ejecutores, ¿no? Sino a los organizadores y también a los que están detrás, a los patronos de... Los patrones. Patrocinadores. Patrocinadores, exacto. Bueno. Es que hay como una cola larga de esto. El ejecutor, de alguna manera, que Putin habla, es justamente el gobierno, el Estado actual, el gobierno actual de Ucrania, pero además está patricinado por la OTAN, así que hay una cadena larga para llegar. Solamente captaron, o sea, creo que hay cuatro detenidos que han declarado y han confesado su, no solo su participación, sino que hay 17 detenidos también entre todos los que hasta ahora, ¿no? Y además, todo un análisis que después vamos a hablar un poco, Putin dio dos discursos. Uno, al toque, al otro día, el sábado por la mañana, que habló al pueblo, en donde él explicó y dio a entender que esta es una, digamos, una cosa que está encargada, de alguna manera, por el gobierno ucraniano. Hizo un análisis también de todas las cadenas de... También sacó del eje el musulmanismo, digamos, porque son pueblos hermanos de muchísimos siglos y que no se puede tomar en serio lo que dijo la embajada y básicamente la embajada... No, la embajada, sino Estados Unidos. Y ayer él hizo un... O sea, reunió a todos los jefes responsables de la medicina, al gobernador de Moscú, al que está haciendo la investigación criminal, que es Bastrikin, y él mismo dieron un informe completo al pueblo. Lo pueden leer en nuestro... Yo traduje esta mañana a las 5 horas. En el Twitter está el link y en el Telegram está completo. Para que vean qué rápido que se enteraron de todo. Te la pasás traduciendo, Silvana. Y sí, porque bueno... Y sí, porque tengo... Yo... Nuestra misión un poco con Ana, familiar, heredada de nuestra madre, más que nada de nuestro padre, es eso, es dar la información correcta. Ustedes eligen después lo que quieran leer y lo que quieran hacer. No, sino que no llegan todo mediatizado. Sí, no podemos permitir que se mienta tan... Con tanta desvergüenza. ¿Por qué es eso? Desvergüenza. Así que nada. Hagamos un descansito. Dale, hacemos un cortecito, Nicolás, y seguís ahí con nosotros. Ana María también. Enseguida volvemos a analizar y... Podemos con la misma música, por favor. Volvemos con la misma música. Ahora nos vamos a la tanda. Radio Rebelde AM740 La radio de todos Yo no creo que así puede ser Simplemente Justo взять y jesstoco Ubitar Chuyo-la ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estuvo la reacción de la gente frente al discurso último que tuvo Putin junto con todos sus colaboradores? Estaba el informe que hizo Alexander Bastrykin fue impresionante, porque dijo que de las 139 víctimas, solo 40 fueron reconocidas. El resto todavía, o sea, se sabe que no están, pero mucha gente murió en los baños, escapando de las balas, pero como después se produjo el incendio, ahogados en los baños, en lugares… fue terrible, terrible. Nicolai. Bueno, ¿qué te digo? Bueno, ¿qué te digo? Eso fue, para mí, fue importante, ¿no? Que, bueno, que todos los detalles ya los conocemos, conocemos las causas, porque entiendo que la mitad del público, la mitad de los muertos murieron de balazos y otra mitad del, bueno… como del resultado del resultado del incendio, ¿no? Porque exactamente por la razón de que se ahogaron en el humo y que, bueno… Eso, eso para mí es importante, pero, bueno, personalmente, me imagino que lo más importante es ahora ver cómo va a reaccionar Rusia, porque hay, claro, hay mucha discusión, cuál sería la reacción. También, otra cosa que para mí es importante, porque me imagino que esos actos terroristas y que este último está en la… bueno, en una serie de actos terroristas, bueno, comenzando con la guerra en Chechenia… Sí, la escuela en Bezlan también es terrible. Sí, 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 sí. Yo puedo nombrar media docena de actos terroristas de esa índole, pero también quiero decir que, bueno, si enumeramos todo esto, no se puede olvidar de lo que sucedió 2 de mayo en Odessa, ¿no? Cuando… Claro. Cuando… Bueno, 50 personas, bueno, se quemaron vivos en… En el Palacio de los Sindicatos. En el Palacio de los Sindicatos, exactamente. Quiere decir que… Espera, Nicolai, yo tengo que recordarles a la gente qué sucedió, porque la gente acá está… se está alfabetizando con la historia de nuestros territorios, sí. En Odessa fue la única… o sea, una de las protestas que después, digamos, desencadenó de alguna manera toda la tortura que tuvo del Donbass, del cual estamos hablando constantemente, porque gente que no quiso adherir a las imposiciones del gobierno se atrincheró en Odessa, que es una gran ciudad rusa, por cierto, porque fue fundada por Catalina la Grande, se atrincheraron en el Palacio de los Sindicatos con la protesta… No, no, no se atrincheraron, no, no. Los atrincheraron, perdón. Estaban manifestando… Estaban manifestando… Estaban manifestando… Es verdad. Perdón, Ana, sí, sí, contá. Manifestando públicamente y los… como un grupo de barrabrabas… Nazifascistas, no, esos eran nazis. Los empujó hacia esa zona y dentro… y mucha gente se refugió en el Palacio. Sí, es verdad. Y después prendieron fuego el Palacio en diferentes lugares y, bueno, murió… La gente murió calcinada viva, pero hay que recordar que ningún medio… Y ahogada por los nazis también. Ningún medio occidental se hizo eco de esa atrocidad, porque además fue atrocidad, y digo nazifascista, porque cuando la gente ya estaba muerta, los cadáveres fueron insultados… ¿Eso cuándo ocurrió exactamente? Bueno, la gente se tiraba por las ventanas y cuando caían al suelo los barrabrabas, los golpeaban y los remataban. Claro. Y eso está filmado y está todo grabado en la… Perdón, Nicolai, te interrumpimos. Eso fue 2 de mayo de 2014. Ah, perfecto. O sea, cuando… casi pocos meses después del golpe de Estado… Del Maidam. Exactamente. En Ucrania. De eso no se acordó ningún medio, ni tampoco hubo condolencias de ningún tipo. No, por eso es bueno repasarlos, que no los demos por sentados. Perdón, Nicolai, pero tenía que aclararlo, porque no toda la gente sabe lo que pasó. No, no, gracias, gracias por esas aclaraciones, porque, bueno, yo entiendo que, bueno, este no es el dominio de… Y no… los medios occidentales de ninguna manera están interesados en hablar de esto. Un ejemplo más de cómo está controlado el mundo de información, ¿no? Y todos los medios informativos, como saben, ¿no? Tenemos cantidad de agentes extranjeros que son rusos en su mayoría, que, bueno, salieron del país y que actualmente están… Están… Están tratando, ¿no? Están traicionando su patria. Sí, esa es la palabra. Sí, en realidad son traidores, claro. Hay una periodista que, bueno, lleva algunos años ya trabajando como portavoz de los traidores de Rusia y que al producirse este atentado salió con un reportaje hablando o, bueno, presentándolo como una justa reacción de las fuerzas especiales ucranianas tratando de, bueno, responder a los ataques de la artillería, de los cohetes rusos, etcétera, etcétera. O sea que reconoció sin querer que la… Sí, 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 pero déjame… Perdón, perdón. Es que… Déjame… Terminar, sí. Terminar porque lo que pasó fue muy, muy significativo. A ver. Parece que esa loca, bueno, se ignoró del plan, ¿no?, de la operación de cubierta. Y en vez de referirse al Estado Islámico o, bueno, a los yihadistas, se refirió directamente al gobierno, a las fuerzas terroristas ucranianas. Claro. Sin embargo, al cabo de unos cuantas horas sacó este reportaje y presentó una excusa anunciando que, bueno, que le dio mucha pena, que hubo un tremendo error, ¿no?, por su parte. Y, bueno, estaba diciendo muchas cosas que, bueno, que salió esta información al aire. Quiere decir que, y bueno, lo escuchamos actualmente a cada rato, ¿no?, que, bueno, los que están tratando de hacer y presentar el caso, los gringos, hacen todo lo posible para poder, bueno, no involucrar. Encubrir, encubrir, claro. Te cuento, Nicolai, que los gringos en Argentina son los italianos, no son los yanquis. Bueno, también, también. No, pero… No, en el campo no. En el campo no. El gringo es el italiano, por naturaleza. Valen, valen las aclaraciones. Sí, no, para que no te confundan. Pero acá en este contexto se entiende. Se entiende, perfecto. Sí, perdón, Nicolai. Bueno, a eso me refiero, que… Se pisan solos, decís vos, estiríamos en Argentina. Se pisan solos. No hace falta que venga a pisarlo nadie. Esto es una buena muestra de que, bueno, queda absolutamente clara la cosa porque si uno trata de cubrir al ejecutor, al organizador, al organizador de un acto terrorista, lo primero, que inventa cosas y dice que, bueno, al cabo de un par de horas que, bueno… Me retracto. Sí, sí, es claramente el Estado Islámico y, bueno, que Ucrania no tiene nada que ver. Yo te quiero contar que dentro de unas horas, cuando revivo un poco de todas mis traducciones, algunos de… vos sabés que hay un general israelí que es ruso, en realidad, que es Kedmi, que hizo un análisis de por qué no son… no es el ISIS en profundidad el que hizo este ataque, ¿no? Yo estoy traduciendo su… porque es muy interesante cómo él analiza desde el punto de vista militar esto, que los terroristas ni siquiera estaban preparados para… o sea, no eran profesionales, no estaban entrenados para tirar. Hicieron un par de gestos que tiene por costumbre hacer este tipo de, digamos, de comandos, que es cortarle la cabeza o tratar de dañarle el cuello a la gente. Pero estaba… era una cosa… hizo un análisis muy interesante de por qué no hay que tener en cuenta, quizá, que esto es un ataque directo de lo que llaman Estado Islámico, etcétera. Sino que son… es una encubier… es como un encubrimiento bajo ese pretexto del, digamos, del Estado terrorista en este momento que tiene Ucrania, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que lo estoy traduciendo. Y también cuando fue detenido todo el grupo a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania… ¿Qué iban a hacer ahí, no? ¿A dónde iban? Los iban a abducir los marcianos… Ahí los detuvieron. Los marcianos los iban a abducir y los iban a llevar a la estratosfera. Sí, y yo escuché al otro agente extranjero, a otro traidor, diciendo que, bueno, fíjense, fue un error porque en realidad estaban dirigiéndose a Belorrusia. Claro. Y que simplemente, bueno, por una otra razón, resultó que era más fácil para ellos dirigirse al sur para llegar a la frontera con Ucrania. Y que, bueno, eso fue una casualidad y imagínense qué inventos tratan de… No, y ni siquiera le echaron la culpa al GPS. O sea, capaz que iban a otra república que queda en el este y no llegaban. Entonces equivocaron el camino y se fueron hasta Ucrania. Sí, capaz que sí. Imagínate, para la gente que no sabe, no tiene mucha información o idea de cómo son nuestras relaciones con Belorrusia, imagínate qué bienvenida les daría Lukashenko. Exactamente. Y las fuerzas especiales de Belorrusia, en caso si aparecieran estos bandidos. Y también, imagínate que ellos en realidad han podido hacer otra cosa, ¿no? No, esconderse, tratar de, bueno, pasar unos cuantos días o semanas escondidos, ¿no? Sin embargo, eso también otra indicación clara de que el plan… Alguien los estaba esperando. Claro, claro, porque imagínense, se trata de 400 kilómetros de fuga, ¿no? Y que, claro está que los servicios especiales rusos los estaban persiguiendo y sabiendo exactamente a dónde iban y dónde se puede atacarlos, ¿no? Sí, pero lo que sorprende mucho, sobre todo en, bueno, en todos los países de toda la historia, además de la tragedia, lo que sorprende es cómo pudieron, cómo lograron pasar desapercibidos y infiltrarse tan, digamos, sin obstáculos en el centro este, que es como una especie de súper mega edificio con… Destinado, bueno, estaba destinado a realizar… Perdón, voy a interrumpir. En paralelo al concierto había un concurso de baile de niños. De baile, o sea, como un torneo que se estaba haciendo en otra sala paralela, sí. En segundo piso, sí. Así que también por eso murieron… Era un centro de exhibiciones y de diferentes actividades, pero que… Ana María, Ana María es un megacentro, de verdad. Me imagino que son miles y miles de metros cuadrados. Claro. Bueno, con restaurantes, con cines, etcétera, etcétera. Claro. Imagínate la sala de conciertos que… para seis mil personas. Claro. Es casi un estadio, ¿no? Sí, claro, claro. Pero lo sorprendente es que nadie lo… o sea, que no tuvieron ningún obstáculo para llegar con tan… digamos, no tuvieron… nadie los detectó. Eso es lo que también sorprende mucho de toda la operación. Te voy a decir una cosa. Primero que, bueno, entraron a unos cuantos minutos antes de las ocho, cuando comenzaba el concierto. Pero, mira, antes de entrar en el edificio ya comenzaron a tirar balas. Y, imagínate, la entrada en el edificio duró como dos minutos. En la misma sala de conciertos permanecieron menos de ocho minutos. O sea, fue una operación relámpago. Relámpago. Y a doce minutos después de entrar, escaparon, ¿no? Y que, bueno, ninguna alarma, ninguna reacción de policía o de cualquier tipo de servicio especial… Seguridad. Seguridad era posible, ¿no? Claro. Eso sí estaba bien calculado, bien orquestado. Lo que pasa que la cobertura de la operación no funcionó y también… También tiene que ver con que no solo… En doce minutos mataron la cantidad de gente que mataron, pero hirieron, pero además incendiaron. Y ese tipo de mall, con la gente escapando, no sé si en dos o tres horas ya no existía más nada. Claro. Eso también fue uno de los… Estarán los bomberos, tantos bomberos trabajando en ese lugar, tantos médicos, tanta gente involucrada, ¿no es cierto? Y los siete mil personas corriendo por la calle. Sí, me imagino que el mismo Bastri, quien habló de doscientos treinta automóviles de ambulancia… Sí. Y los bomberos trabajaron, bueno, casi treinta y seis horas sin parar para poder apagar el incendio, porque, bueno, era un incendio impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Sí. Y, bueno, ¿y qué se sabe hoy de la… o sea, las personas involucradas, que son cuatro, fueron llevadas, van a estar hasta el día dos de mayo, donde se va a hacer el juicio, ¿no es cierto? Es lo que yo entendí de toda la información que se dio. ¿Y qué más se sabe de la investigación? Más allá de que Bastri, quien dijo todo ayer, de ayer a hoy, ¿algo más se supo? No creo, porque Bastri, quien ha sido bien explícito, ¿no? Porque habló de otra persona, de otra familia, me imagino, la que vendió el vehículo a esos terroristas. Hubo colaboradores, decís vos. Sí, colaboradores, y también imagino que la investigación va a seguir, porque necesitamos saber cómo, quién suministró armas a esos terroristas, porque, bueno, según la idea, ellos llegaron, uno de ellos llegó de Turquía, por si acaso. Sí. Y otros ya estaban viviendo en, uno ya estaba localizado en Moscú, y llevaron como un mes, bueno, viviendo dos terroristas juntos. Así que, me imagino que todavía tenemos que esperar muchas cosas, muchas cosas importantes para poder sacar conclusiones. Y me imagino que la primera, bueno, la pregunta más importante es, ¿de qué manera fueron, bueno, cómo participó Budanov con su servicio en toda esta operación? Porque lo más interesante es, porque lo más interesante es, porque lo más interesante es que Budanov es el jefe de servicio de inteligencia de Ucrania. Y, bueno, no puedo imaginar que un atentado de ese tipo no fue organizado o apoyado por el servicio de inteligencia de Ucrania. Porque, bueno, hay muchas indicaciones de que esto es cierto, pero necesitamos claramente detalles que nos va a traer la investigación. Sí, yo publiqué hace, gracias Nicolai, te agradecemos un montón, ya se nos está terminando el tiempo, ya casi estamos hacia el final, solamente que quería decir, Ah, gracias Ana María también, quería decir que, bueno, viste que siempre se lo ataca al presidente Putin subestimándolo, pero cuando esto es necesario y cuando no es un ogro que se va a comer el mundo. Bueno, cuando Putin sale en un anuncio hacia su pueblo diciendo, yo sé que las patas salen de aquí, yo creo que hay que considerar que él no es un loco que salió ayer a salir con eso. Él no sale nunca a decir nada si no está seguro. Es obvio lo que estoy diciendo, pero es para que quede claro, digamos, esto se va, por la misma canción que escuchamos hoy, que no nos vamos a olvidar nunca de esta fecha, se va pronto, más pronto que tarde se va a encontrar las patas de dónde sale todo esto. Aunque nosotros nos estemos imaginando, necesitamos la confirmación material del hecho. Muchas gracias Nicolai, Spasiva, Ana María también Spasiva, Federico. Gracias a todos por el esfuerzo de hacer este programa, porque después de lo que estuvimos comentando, obviamente no es fácil, es complejo emocionalmente, así que gracias a ustedes y nos encontramos con Pac Rúsica el próximo jueves. Gracias Silvana, Spasiva, Nicolai, hasta... A juicio y castigo a los culpables. Exacto, muy bien. Y gracias a Carlos Dimar en la operación técnica. Gracias a todos. Gracias a todos.